El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 156 casos nuevos de COVID-19, para un total de 24,746. Además, se dio a conocer la lamentable defunción de 12 personas, para un acumulado de 2,030. Los nuevos positivos corresponden a un grupo de 84 mujeres y 72 hombres, cuyo rango de edad va desde los 12 hasta los 85 años. La mayoría adquirió la enfermedad de manera local, así lo informó el titular de Salud Pública Miguel Ángel Lutz Steiner, quien detalló los incrementos de casos por municipio. En esta región, 120 en la capital del estado y 23 en el municipio de Soledad. En la jurisdicción 2, no hay casos nuevos en esta ocasión, todos los resultados fueron negativos. En la jurisdicción 3, tenemos tres personas confirmadas, una residente de Cerro de San Pedro y dos de Mesquitic. En una de Ciudad Fernández y una más del municipio de Río Verde. En la jurisdicción 5, tenemos seis personas confirmadas, todas ellas residentes del municipio de Ciudad Valles. En la jurisdicción 6, una persona confirmada de Tamazunchale y finalmente en la 7, no hubo casos confirmados y como en otras ocasiones tenemos un foráneo que fue confirmado, que demandó atención médica y fue confirmado aquí en San Luis Potosí. Las 12 defunciones corresponden a siete mujeres y cinco hombres de entre 25 y 61 años de edad. Seis de ellos eran residentes de San Luis Potosí, dos de Soledad de Graciano Sánchez, una persona de Mesquitic, otra de Santa María del Río, una más de Ciudad Fernández y una persona de otro estado. De total de confirmados, se han identificado a 40,463 contactos de alto riesgo, de los que se han estudiado 7,987 por presentar sintomatología respiratoria. De ellos, 4,581 dieron positivo a coronavirus. Además, se dio a conocer que 13,840 personas ya recibieron su alta sanitaria después de haber cursado esta enfermedad. En resumen, se han estudiado a 58,071 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado a 31,070 personas, mientras que 2,255 permanecen a la espera de sus resultados. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.